¡Ay, qué va! ¡Ay, qué va! ¡Cómo estás! ¡Bien bañado, sacateado el hombre! ¡Hombre, mira! De vez en cuando, ¿no? Un poquito. Platícame un poquito cómo te sientes de venir a estos premios tan importantes que son del teatro. Muy bien, yo encantado de acompañar aquí a mis compatriotas premiados, nominados y feliz, muy emocionado. Todo muy bonito todo. Y además, pues, tú ya estás en grabaciones, ¿cómo vas? Ya terminamos de grabar, ya se terminó de grabar. Terminamos de grabar la semana pasada, de hecho. Es cierto, ¿verdad? Pero la novela sigue al aire. Veanla, seis y media, minas de pasión. Un proyecto que ha gustado muchísimo, ¿no? A pesar del horario, creo que la gente los... Ha subido, bendito Dios, ha ido subiendo poquito a poquito y estamos muy contentos todos. El otro día hablábamos también ahí en la locación, el último día llamado. Estábamos platicando de justo el equipo que se formó y cómo poquito a poquito fue jalando más gente, ¿no? Cosa que hoy estamos viendo de que los números en el rating están... También, también, en primer lugar y demás. Entonces, yo feliz, hermano. Pero terminas, digamos que cierras este 2023 con este proyecto, ¿qué se viene para el próximo? Se viene, pues mira, en la televisión ahorita todavía no sé. Pero se vienen ahí un par de cositas más aparte que yo estoy produciendo, por mi cuenta, del tema musical. ¿Ya te han dicho algo, no? Sí, porque... Estábamos platicado. Entonces, más que nada va por ahí. Bien, 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 bien. Se está haciendo bien. Se está grabando, se está grabando. Todo. Todo está grabando, nada más falta de... Y ahorita están tocando temas del video y ahorita para que todo salga bien al final, ¿no? No, va a estar padre. Lo van a ver. Ya lo van a ver. Oye, ¿y estas fechas? ¿Te irás a la playita? ¿Te gusta el frío? Sí, me voy con mis papás, Aguascalientes. Pasar un ratito allá con ellos, Aguascalientes me voy a distraerme, a cargarme de energía. A que crezca la panza. A que crezca, exacto, sí. Y a comer, a comer y nada, ¿no? A pasar el tiempo con mi familia, sí, claro, como en esta época. ¿Qué es lo que más le entras a los romeritos, al pavo? Romeritos, el pavo. Es que, ¿sabes qué? Nos juntamos con mi abuela y mi abuela cocina fantástico, entonces, no, yo... ¿Tú cocinas? Cuando más degustas. No, sí, sí me sale. A ver, el cereal me queda, mira, fenomenal. Y la quesadilla. Y la quesadilla. No, no, la verdad es que sí, sí. Me defiendo, me defiendo. No soy malo para cocinar, ¿eh? La verdad es que vamos a ir al pendiente de todo lo que viene, me quiero ahorrar. Y aquí yo voy a estar también, hermano. Enhorabuena. Gracias.